¡Qué radio plays! El día de hoy, miércoles, cambio de liga y estamos a tan solo dos semanitas de que acabe la temporada, así que si necesitan alguna ayuda, coaching o algo más, me pueden mandar mensajito por ya sea Twitter, de hecho hasta Instagram, Twitch, etc. link en la descripción. Y bueno, como es miércoles y yo cambio de la liga llega la Copa Lucha, que pinta muy 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 mal y llega la Copa Super Abierta. Como Super Abierta hemos tenido muchos muchos videos vamos a ver las simulaciones de la Copa Lucha, vamos a ver el ranking y algunas recomendaciones y también lo que pienso acerca de ella Aquí tenemos el ranking según PewDiePock, el ranking va a estar en la descripción por si quieren verlo ustedes mismos, pero de entrada tenemos a tres Pokémon de muy difícil acceso en el top. Hatmo, evoluciona de Yangmo, que es un Pokémon actualmente creo que exclusivo de huevo, no sé si sale salvaje pero muy 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 difícil de obtener de buen IV. El segundo es Nizzler ¿Es Nizzler? Usted va a decir, no, pues pasó el evento de Hisu y lo pudiste eclosionar. Sí, pero necesitabas que fuese de una cuenta de menor nivel porque a nivel 20 no tiene el CP suficiente, se pasa. Así que tuviste que haber hecho otra cuenta o buscar a alguien con una cuenta pequeña que le eclosionara y que te lo pasara. Así que bastante, bastante complicado. Y el tercero, Boost Wall, que en el momento solo está disponible para los que fueron al Goffes presencial en Seattle. Se lo dieron de nivel 15, el cual queda perfecto como en 14, 50 y ya depende de los Ives queda más alto o le puede subir o no para la Liga Super. Así que tres Pokémon muy muy difíciles de obtener. Cabe notar que las reglas de esta Copa Lucha pues son básicamente los tipo Lucha. Y están baneados los Pokémon que tengan tipo Psíquico. Así que no hay Medicham. Lo cual siento que es una muy buena muy buena regla. Ayuda bastante al meta. Y pues tampoco está Gallade que haga confusiones. Probablemente se hubiera llevado a todo. Y ahorita vamos a ver Pokémon que pueden ser un poquito más sencillos. Por ejemplo, Toxicroak también está bastante bueno. Va a estar resistiendo esos ataques tipo Lucha. Va a ser un muy muy buen pick. Tenemos a Como-O, que pues básicamente lo mismo que Hakamo-O. Difícil acceso. Pokés más conocidos como Machamp, como Sirfetch'd. Ojito con Tro porque Tro tiene cabezazo Zen. Y sí, es uno de los peores ataques del juego. Pero en un meta donde solo hay tipo Lucha, pues va a ser súper efectivo. Y es un Poké bastante bulky. Aguanta bastante este regional. Tenemos a Sneasel de Hisuwin, Farfetch'd, Hitmonchan. Que Hitmonchan también se vea bastante bueno. Poliwrath yo siento que va a ser también muy bueno porque es de las Luchas que más van a estar aguantando. Y Escaldar pues tiene la opción de bajar el ataque. Así que va a estar bastante, bastante bueno. Otro Pokémon que va a estar resistiendo a los básicos tipo Lucha va a ser Heracruz. Ya que en su mayoría esos Pokémon tienen contraataque de básico. Otros Pokés como Blaziken, Prime, con Bosken que va a estar interesante porque tiene, no me acuerdo cómo se llama este ataque en inglés, Peck. Que es un ataque tipo Volador que también lo tiene Altaria. Y fuera de eso ya pues lo demás está muy, muy, muy mal la verdad. Creo que mínimo basarse en el top 20 de esta copa. Top 25 incluyendo a Poliwrath. Está bien. Vamos a ver algunos equipitos y vamos a estar hablando más que nada de lo que opino y de mi recomendación general. Ahora vamos a ver unos equipitos y unos combates. Primero que nada, como mencioné, Troll va a ser uno de los Pokémon clave en esta copa. Tener el básico tipo psíquico que realmente nadie más tiene. Y te va a ayudar bastante, sobre todo con esos tóxicos que son doblemente débil. Si bien Cabezado Zen es muy, 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 creo que ya dije muy mal. Básico, el hacer daño super efectivo y el aguantar está bastante, bastante bueno. Y sobre todo que tiene golpe cuerpo, el cual es un ataque de bajo costo. Pero bueno, mi recomendación general es que no jueguen Copa Lucha. Honestamente, la Copa Lucha se me hace, pues, no sé, siento que el meta está demasiado feo. Está demasiado centrado en Pokémon con bastante difícil acceso. Como ya lo mencioné, ahorita que estamos viendo el ranking, Jackmo es un Pokémon, pues, muy, muy, muy difícil de conseguir. Sobre todo uno de buenos Ivets, ¿no? Porque, pues, si solo salía salvaje durante un evento en específico y era muy raro y además ahorita solo sale de huevo. Así que es prácticamente imposible obtener uno de Ivets decentes. El siguiente Pokémon va a ser siendo Buswold. Buswold es el Pokémon que ya mencioné, solo dieron el Goffes de Seattle, el cual su acceso es imposible si no fuiste. Y es un Pokémon que al ser tipo bicho, es lucha bicho, va a estar resistiendo los contraataques y su Mousse está muy bueno. Contraataque, plancha y super power, me parece que es. Está muy, muy bueno y va a ser un Pokémon bastante dominante. Así que si no lo tienes, pues, está un poquito más complicado, ¿no? Y Snizzler también al ser tipo lucha veneno, pues, como Toxicro, va a estar resistiendo los contraataques y va a estar pegando con Garro Umbria, que Garro Umbria es un muy buen ataque. Casi, creo que es casi Clon de Contra. Igual está bastante, bastante bueno. Así que mi recomendación general es que jueguen Liga Super porque Super siento que, bueno, Super ya la conocen gente, ha estado siempre y sigue siendo, sigue siendo la misma, el mismo meta. Y si tiene algún equipito confiable que ustedes digan, no, pues con este subo puntos o con este me va bien o con este me va decente. Pues, denle igual tengo bastantes equipos que he usado en Super y me ha ido bastante bien. Los pueden buscar aquí en el canal. El siguiente equipo lo estamos usando a Polibras, que Polibras también me gusta bastante si deciden jugar Copa Lucha por el aguante que tiene. Siento que es un poco que puede llegar a tanquear algunos cargados. Y como la mayoría de este meta son muy, muy, muy frágiles, pues, escaldar le va a estar pegando bien a todos. Si fijan, no estamos usando puño dinámico porque realmente no lo necesitamos. La única instancia donde lo necesitaríamos es en el Mirror Match, que pues tenemos, nos está gualeando, ¿no? Nos estamos gualeando completamente. Ahí sí necesitaríamos puño dinámico. Fuera eso, escaldar es un ataque bastante fuerte, tiene star. Puño y hielo es más que nada para, a lo mejor, baitear o para un ataque de bajo costo que te va a servir para debilitar al rival si es necesario. Y, pues, lo tanque que es Polibras y lo rápido que carga con el buen modshot con disparo lodo te va a ayudar bastante. Es que era que nosotros por común que resiste los ataques tipo lucha. Es como un buzzball, pero, pues, no tiene plancha y plancha hace, aunque se ha resistido generalmente por los tipos lucha, es demasiado bueno el ataque, para que bajar el ataque al rival, siempre es bueno. Y Pedrada que tiene, que era que realmente no te sirve absolutamente de nada en este meta, pero me acuerdo tampoco. Así que mejor utilizar un cargado que te cueste menos, ¿no? A lo mejor te sirve de algo cuando tenga poca vida rival, etcétera, etcétera. Igual para que no te burles, pero bueno, aquí están los equipitos, gente. Espero les sirvan. Espero les sirva igual. Pues recomendación, jueguen super. Como siempre digo, muchas gracias por ver este video. Recuerda like, comentar, suscribirse, y nos vemos. Hasta la próxima.